La Caraca se fundó en el año 1534 por el señor Andrés y fue uno de los tres hombres de confianza del señor Francisco Pizarro y actualmente es considerada una ciudad colonial de Tlaxcala. Trabajaría también mejor en la seguridad para que muchas personas se sientan más seguras en Zucateliz. Gracias. Buenas tardes, señor Andrés. Gracias a todos. Seguimos con las varias preguntas. A ver si nos permite, por favor, la cabeza. La ciudad es considerada una ciudad colonial que fue fundada en el año 1534. Las ruedas de Tacaraca son un lugar turístico que le pertenece a mi ciudad de Puerto Nuevo ya que ha sido creado por vecinas que han buscado a visitar. Gracias. Buenas tardes. Seguimos con las otras preguntas. Por parte de la prensa, tenemos a Andrés que responde a decir las bellas candidatas, nueve candidatas. Ya está acabando. Para despedirlas de esa manera. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.